David Ortega reacciona a insinuaciones de Ricardo Peralta sobre su persona en la Casa de los Famosos México. Ricardo comentó con algunos de sus compañeros sobre personas en el medio que trabajan como scorts. El influencer no quiso dar nombres, aunque sí reveló las iniciales de un actor, refiriéndose supuestamente a David Ortega. Lo voy a encarar, no es justo lo que me hizo, yo no me meto con nadie, no soy y pienso demandarlo por difamación y romperle la cara, expresó David Ortega para la revista TV Notas. Ortega aseguró que Ricardo era uno de sus favoritos para ganar, afirmó que en caso de topárselo lo enfrentará. Actualmente forma parte de un proyecto similar, solo para mujeres, junto a Lacer Gómez, José Carlos Ferreira y César Ureña. Ortega se dio a conocer como ganador del concurso del doble de William Levy en el programa hoy. Posteriormente ha participado en realities como Me Quiero Enamorar y Survivor. Ortega también fue el ganador del certamen Mister Universo Mesoamérica 2017. También es empresario y tiene una línea de traje de baño que promociona en sus redes sociales. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.